¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llenar cuando me exigiste solución? Hay un silencio, no me olvidé, mi ansión, mi desesperación, muchas veces busqué a ti, pero no había nada que logró. Pero tu amas que yo cambie en mí, tú me diviste, si yo te haré. Pero tu amas que yo cambie en mí, tú me diviste, si yo te haré. Pero tu amas que yo te confiaré. Pero tu amas que yo cambie en mí, tú me diviste, si yo me diviste, si yo te haré. Los grandes y grandes no te invadiré Por qué no hablaste, por qué no hablaste Y por qué no hablaste, por qué no hablaste 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 Desesperación Ya se sé, busqué aquel peor No había nada que había de todo No había nada que había de todo Pero tú hablaste Y yo caminé Y tú me dirigiste Y yo caminé 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 ¡Gracias!